Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, pero en 1969, se realizó el primer vuelo del avión comercial Concorde. Ese año fue su primer vuelo, sin embargo, en 1976 comenzó a funcionar oficialmente hasta el año 2003, realizando viajes por 27 años. ¿Qué tiene de especial este avión de pasajeros entonces? Bueno, es prácticamente el único avión de pasajeros que alcanzó velocidades supersónicas. En el año 1947, el piloto estadounidense Chuck Yeager supera por primera vez la barrera del sonido en su avión cohete Bell X-1, demostrando que es posible viajar más rápido que el sonido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa romper la barrera del sonido? La velocidad del sonido es aproximadamente 343 metros por segundo, en condiciones promedio. Y como ya muchos saben, el sonido es una vibración que se transmite a través de un medio. Por lo tanto, no es fácil romper esta barrera, y de hecho, por eso se le conoce como la barrera del sonido. Pero viajar a través de un medio gaseoso que está lleno de moléculas no puede realizarse rápidamente de manera fácil. Se tienen que tener muchas condiciones. Por un lado, necesitamos de un motor lo suficientemente potente para alcanzar esta velocidad. Luego, necesitamos una forma aerodinámica que permita reducir la fricción con las moléculas que están en la atmósfera. En caso de no lograr esto, el avión va a sentir una gran resistencia a este movimiento, y es por eso que se le conoce como romper esta barrera del sonido. La fricción incluso puede provocar que el avión se caliente muchísimo. Existen una serie de consecuencias que pueden ocurrir cuando un objeto vence la barrera del sonido. Un científico que se dedicó a estudiar este tipo de consecuencias es Ernst Mack, o Matt. Él fue un físico que realizó estudios sobre el movimiento de una bala y donde pudo observar qué ocurre en el aire cuando algo viaja a velocidades superiores a la del sonido. Ya que en la atmósfera tenemos moléculas, cuando esta bala se va desplazando a través del aire, las moléculas van a tender a comprimirse, y eso va a provocar lo que se conoce como ondas de choque. La investigación fue tan importante que de hecho se le atribuye el número Mack o Mach en su honor. Este número corresponde al cociente o la razón entre la velocidad que tiene el objeto versus la velocidad del sonido. De esta forma, si un artefacto logra alcanzar la velocidad del sonido, diremos que es que ha alcanzado el Mack 1. Si el artefacto dobla la velocidad del sonido, será un Mack 2, y así sucesivamente. Los aviones tripulados que han alcanzado un mayor número de Mack han alcanzado alrededor de 6,7. Sin embargo, otros cohetes o aviones han alcanzado Mack de hasta 9,6. Para que se hagan una idea, cuando un objeto cae a través de la atmósfera, alcanza una velocidad de Mack 25. Esto podría ser algún objeto del espacio exterior o incluso una cápsula que venga del espacio. Entonces, que si un objeto logra superar la barrera del sonido, estará obteniendo números superiores al Mack 1. Pero, ¿qué necesitamos para que esto ocurra? Les mencioné que era necesario tener ciertas características aerodinámicas. El material de este avión también debe ser muy relevante, ya que debe ser liviano, pero a la vez muy resistente contra la fricción que se dará con el aire. Sin embargo, esta fricción va a generar de todas formas lo que se conoce como una onda de choque. Una onda de choque es una perturbación que se propaga igual que una onda. Y por ende también transmite energía, energía que puede venir dada también por sonido. Como una onda también se propaga y puede propagarse a mayor velocidad que el sonido. Este tipo de ondas puede ser bastante destructiva. Lo vimos hace un tiempo atrás en unas imágenes bien impactantes que sucedieron y que pudimos observar una onda de choque en vivo. Estas ondas de choque acarrean cambios muy bruscos de presión, de densidad y de temperatura, provocando graves daños. Además de traer consigo un sonido característico, conocido como el Sonic Boom. No, no ese Sonic Boom. Este Sonic Boom. Se le llama estampido sónico o explosión sónica. Espero que les haya gustado lo que hemos conversado. Hagan sus preguntas en caso de que hayan quedado pequeños detalles que no se hayan mencionado debido al tiempo. Y síganos para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. ¡Chao!